El carpintero del cardón es una ave endémica del centro de Sudamérica. Su hábitat es de cardonales, bosques y sabanas del tipo chaqueño. Puebla una amplia área que se extiende desde Bolivia hasta Uruguay, incluyendo Paraguay, el Pantanal en Brasil y el norte de Argentina. Los ejemplares de ambos sexos son similares fuera de un poco de rojo, no siempre presente, en la nuca de los machos. La garganta es blanca en los ejemplares juveniles y amarilla en los adultos. Recorren los árboles, picoteando la corteza, buscando su alimento. La dieta incluye insectos y frutas. Las hormigas aparentemente son importantes. También se registraron escarabajos. Durante la estación fría y seca, que es entre junio y septiembre, periódicamente perforan agujeros en troncos de ciertos árboles para tomar la savia exudada. Pueden sostenerse tanto en troncos y ramas verticales, como debajo de ramas horizontales. Usan las plumas de la cola como apoyo adicional. Rara vez posan en el suelo. Antes de salir de nido, acostumbran a observar el entorno. Si se sienten amenazados, se meten hacia el interior del tronco. En época de cría, los ejemplares adultos suelen abrir las alas luego de haberse posado cerca de su pareja. La construcción del nido la hacen ambos miembros de la pareja, por turnos e iniciando con una abertura circular, perpendicular al tronco y hacia el interior del mismo. Luego, continuando hacia abajo, en el sentido del tronco. El llamado habitual de estas aves es una repetición de dos notas, y en ocasiones a la repetición se le agrega un silencio de la misma duración. Especialmente durante la primavera, suelen usar como resonadores de su picoteo, también llamado tamborileo, elementos artificiales fabricados con chapa. Es un ave localmente común en muchas partes de su rango de distribución, y no sufre graves amenazas, aunque los desmontes lo perjudican. Su estado de conservación es de preocupación menor. La Complierta Democracia